Maruja Pero me gusta mas Reventarla Con la aguja ¡Bum! Sombro una burbuja Y viene una bruja Se llama Maruja Y tiene una aguja Me gusta la burbuja Que el aire empuja Pero me gusta mas Reventarla con la aguja ¡Bum! ¡Bum! Sombro una burbuja Y viene una bruja Se llama Maruja Y tiene una aguja Me gusta la burbuja Que el aire empuja Pero me gusta mas Reventarla con la aguja ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!